Y en otros temas, en otros asuntos, Elvira Luna Pineda, quien era candidata del Partido Encuentro Solidario a la Alcaldía de Mexicali, renunció. Estos fueron los motivos. Elvira Luna Pineda presentó su renuncia a la candidatura por la Alcaldía de Mexicali a través del Partido Encuentro Solidario, quien realizó ajustes por paridad de género. Bueno, pues como mujer política sé que tenemos que contribuir a los proyectos y en esta ocasión que el Partido Encuentro Solidario ha tenido que tomar algunas decisiones relacionadas con paridad de género, yo estoy totalmente de acuerdo en contribuir y ahora se tienen que hacer algunos cambios por ese motivo. Sé que en cuestiones electorales hay que tomar decisiones y en ningún momento me siento víctima, si no contribuyo al proyecto del ingeniero Jorge Hank, sigo sumada a su equipo. El tema surgió porque el partido en el municipio de Tijuana designó como candidata a la alcaldía a Indira Leizaola, hija de Julián Leizaola, y por paridad de género en Mexicali debió de ajustarse la candidatura a género masculino. Tras pedir al partido la renuncia a Elvira Luna, se registró el médico y exdirector del Hospital General, Edgar Castillo. Y pues como dice nuestro candidato a gobernador, Jenny de Buenas, vamos a empezar un proyecto al cual fui invitado y pues con toda la actitud, como ya me conocen la mayoría de ustedes, pues no empezamos de cero absolutamente, es un trabajo que hemos realizado desde el año pasado, mi equipo de trabajo y un servidor, y pues simplemente hay que trabajar para abonarle al ingeniero y abonarle a la ciudad que tanto necesita un cambio. Los cambios obedecieron al alineamiento del partido a nivel nacional, afirmó el delegado en Baja California, Benjamín Gómez. En el caso de Tijuana es la propuesta que se está haciendo, al final del día el teniente sigue defendiendo sus derechos ante el tribunal, estamos pendientes de este proceso también, y vamos a salir adelante en estos días. Para Canal 66, Gerson Martínez. Y sobre este mismo tema, el Observatorio Ciudadano Electoral de Baja California Asociación Civil lamentó la renuncia de Elvira Luna Pinedo para que pudiera ser postulada a la alcaldía de Tijuana, Indira Leizaola, hija de Julián Leizaola Pérez. Ahora, señaló dicho observatorio, en Baja California tenemos el fenómeno de las Juliancitas, en lugar de las llamadas Juanitas, que se trata de una situación similar a la que se vive en el estado de Guerrero, en el cual la hija de un político hombre es utilizada para ceder en lo práctico la postulación al varón. Indira Leizaola sería la candidata a la alcaldía de Tijuana, pues su padre no puede ser registrado por enfrentar en estos momentos un proceso judicial en su contra. El Observatorio Electoral Ciudadano lamentó este tipo de prácticas que representan, de acuerdo a esta organización, una forma más de violencia política en contra de las mujeres. Vamos a una pausa y al regreso a la presentación de una entrevista autobiográfica que grabó hace algunos meses don Luis Mario Lamadrid Moreno, quien falleció recientemente.